Bueno, bueno, gente, vamos a ver... Entonces, aparecieron los demás. ¿Cómo? Si bien no es extraño que en la isla se den fenómenos extraños, nunca habíamos visto nada parecido a esto. Bueno, 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 bueno. ¿Pero qué es más grande que la isla? ¿Qué es más grande que la isla? Rick y Morty, claro. Invasión. A ver, escuchad. No tenemos mucho tiempo. Nos encontramos al borde de una guerra. Con un enemigo que no comprendemos. Nuestras posibilidades de ganar son ínfimas. Y hay invasores entre nuestras filas. Bueno, 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 eh. Pero tenemos algo de lo que ellos carecen. Un motivo para luchar. ¿Qué? Tanto si siempre habéis estado aquí, como si sois visitantes de otra estrella. La isla es nuestra. Y si buscan guerra, la van a encontrar. En la página 1. Un pescado ¿Qué dices? Si son seis Ya, seis estrellas Ah, que no hay nada gratis Si lo gris es gratis Ah, ¿sí? Pase para pobre Bueno, bueno Yo quiero el Ricky Morty ya, bro 1100 pavos solo te dan este pase Si te lo compras A ver 100, 400, 300 400, 500 600 700, 800 900 1000 1200 1400 Yo he visto 1200, esto hice gato O sea, 1500, te lo pases ¿Esto qué es? Pero ¿y esto? Es la hostia ¿Dónde están los desafíos? Estoy para ponerme a hacer desafíos Bueno, bueno, bueno ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? ¿Y este estilo del Ricky? Bueno, bueno, bueno ¿Vamos a hacer desafíos? Verde Sí, sí, sí Vale, vale, vale A ver la tienda Aquí hay una misión Yo voy a hacerlo La tienda no Vale, sí, igual Ya la he visto cuando vas A ver la lobby Que no la he visto Bueno Bueno, bueno, bueno ¿Te gusta mi King? La han puesto de estilo nuevo Hostia Mira, mira Gírate Cielo, gírate No La lobby de inicio Bueno, bueno, bueno Yo quiero ir a ello Bueno, bueno, bueno ¿Y este mapa? Yo quería ir a ello Que hay bots Lo que más renta es hacer en misiones Ando, estamos en arena Perdón No, estamos en arena Ah, vale Pues me sale arena Hombre, los bombes no más Que tienen menos vida Y no tienen tanto aire ¿Y este fusil? ¿Fusil de qué? Es una mierda De pulsos No sé cuánto quita Pero es una mierda Han muerto los cofres esos Los cofres tochetá Quiero Sí, lo cofres de ¿Ha vuelto el AK? Si son los fusiles de Stark ¿Esto no? No, no ¿Cómo que no se disparan igual? Si son los mismos ahora Que los fusiles de Stark No sé, pero no me gustan A ver cuánto quita Yo quiero ver cuánto quita ¿Qué máquinas expenden? Bueno, bueno, bueno Pero vale oro A ver Bueno, he quitado 50 52 azules 50 en la cabeza es muy poco Ya, ya Pero que una R ¿Cuánto quita? ¿Qué hay? ¿Qué hay path? No me lo creo ¿Qué hay deagle, bro? ¿Hay deagle? ¿Qué hay path? ¿Qué han vuelto Los roundpads, bro? Pero mira Mira que acabo de marcar Bueno, bueno, bueno Y las cámaras otra vez, bro Y la gruta Dime que ha vuelto Dime que ha vuelto la gruta Ha vuelto ¿Qué es esto? Ah, vale, vale Vale, la pam está Vamos Esto Ha vuelto la lebra Dime que no Bueno, dime que sí Escáner de reconocimiento ¿Cómo? Yo voy a ir a hacer más misiones ¿Qué? Vale, yo quiero probar este franco, bro ¿Esto qué es? Los coches decían que se iban ahí ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo corre esto? Bro, que me está viniendo alguien con extraterrestres ¿Cómo corre esto? Bueno, bueno Estoy privando Bro, ¿qué es esto? Eh, bro Bro Esta nave es para hacer es la hostia Ah, que cuando está así el nombre moro Es porque hay aliens Bueno, bueno, bueno No es porque hay aliens Es porque hay naves Que hay ovnis, bro Que sí, que sí Estoy en un ovni ¿Cómo corre esto? ¿Y yo cómo doy? Sí, imposibilidad Venga ¿Y esto cómo? ¿Cuánto se recarga? Ah, vale, vale Toma Toma ¿Pero a qué le doy? ¿Para matarlo? Ah, vale ¿Con qué me han dado? Yo quiero cogerle a alguien O sea ¿Qué es esto? Pistola de rayos De quimera Con esto no se absorbía ¿Con esto no se absorbía? ¿Qué es esto? Bueno Bueno ¿Cómo se sube? ¿Cómo se...? Ah, vale, vale ¿Con eso? Bueno, bueno No, yo estoy flipando ¿Y cómo lo cargo? Si tiene batería ahí, ¿no? ¿Cómo lo cargo? ¿Cómo lo cargo? ¿Cómo lo cargo? ¿Cómo, cómo? ¿Me lo absorbo? ¡Oh! ¿Qué me da? ¿Qué me da? Bueno, no lo detrío No lo detrío ¿De dónde, bro? No sé, yo estoy matando a gente Me lo han roto Dime que no explota Bro, con esto es muy fácil de dar, ¿eh? Bro, coña Atravesa las paredes ¿Y esto llega hasta allí? Vale, no Bueno, bueno Gente atrás de mí ¿Y esto qué es? ¿Qué es esta arma? Que quita nueve ¿Cuida ante mío? Vale, vale, vale No, ¿qué hago? Que hostia, gira ¿Qué? ¿Qué? ¿85? Vale, es que no tengo en R Y yo tengo bala De Franco, ya ¿Tienes bala de Franco? Vale, 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 vale Llevan mendigan, eh Llevan mendigan Bo, shield gun ¿No queda? Venga ¿Qué me ha hecho? A ver si va recto Que tiene Sí va recto Pero se mueve Cuando lo recargan Mira, se mueve un solo Vale, vale, vale Tiene shield gun No ¿Qué ha pasado? One by one, fiero De madera A izquierda ¿Lo he visto? ¿Ahí? Sí, rompele todo Tío, pero la verdad A ver cuánto quita esto, ¿no? Ah, tengo zona ¿Dónde está? Buena, fiero No, no di todo Vale ¿Cómo? Pero bueno Tampoco están Tampoco están Y ¡Gracias!